¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelise! 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 participantes a todos los bailarines uno de los más pequeños porque ellos son Bolivia esta es nuestra danza con mucho cariño dedicación tiempo de ensayo por supuesto este día nos demuestran esta danza donde el mundo está nos llevamos a un tiempo en cada presentación gracias a quienes han venido esta tarde durante todo el día gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!